La niña de las C raíces Un golpe muy duro para nosotros que no sabíamos por donde, de mi esposo, gracias a Dios, que Dios le dio la calma para darnos fuerza, o sea, que sacarnos a decirnos que íbamos a salir adelante, o sea, que primeramente íbamos a salir adelante. O sea, la noche es que nos da frío, cuando era tiempo que llovía, todo se mojaba, llegábamos a dormir solamente en la noche, hasta una hora en el día, toda la noche, y todos desvelados, ver a mis hermanitas así temblando de frío, todo eso se me fue juntando, se me hizo difícil, porque somos siete de familia, por todos, pues, solamente tenemos un cuarto, no hay mucho que digamos, o sea, cada quien su espacio, un rato, si mis papás venden ladrillos, nosotros comemos, porque es de ahí donde estamos agarrando dinero de los ladrillos que venden, y pues sí, esas son unas cosas de las cuales se me hace muy difícil, no me gusta. No, aquí duermen nada, los niños nomás, menos él, él duerme conmigo porque le doy pecho, bueno, ahorita le doy pecho porque pues no hay para lejos. A las siete nos levantamos, levanto yo a las niñas, a las siete, porque es ahora ya sale el solecito, para que ellos, como lo van a la escuela, para que las levanto muy temprano. Se llama Echel, tiene once meses, y los pantalones. Ahí vamos. Yo tengo un patrón que me diga, ¿sabes qué? Ahí te va, mira, hiciste tanto, ahí te va. Estamos con la esperanza de que, pues, de que, pues, nos hemos de componer, ¿cómo? Haciendo cuadros, poniéndolos a secar, quemándolos, y ya se venderán. Con el favor Dios que ya se venderán. Ahí está el galito que es donde estamos, ¿ah? Aquí es donde estamos, ahí durmemos. Teníamos una chiquita de colchón, nos puse ahí atrás. Nos teníamos ahí, anoche nos salimos, como ya ahorita no hace frío, gracias a Dios. Nos salimos y nos acostamos ahí atrás. Hola. Hola. Yo me llamo Miriam Yanet Pardo Velázquez. Y me llamo Jennifer Catana Pardo Velázquez. Yo me he regalado una pierna de pollo, porque los popores no me gustan, dice. Es la que canta, vea, 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 vea. Es la que canta, vea, vea, vea. Es la que canta, vea, 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 vea. Es la que canta, vea, así canta, vea, 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 vea. Vamos a introducirnos, como se llaman todos, y después, ustedes, pues, puedes decir algo, si quieres, al equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! Al dormir con frío, pues ahora calientita, como dijera, y una casa que, digamos, como me dice la más grande, si se viene el tiempo de las aguas ya no vamos a estar ahí, nos vamos a estar mojando a gusto y se puede llover, corre el aire, y nosotros, ¿sabes qué nos va a hacer el aire? Dice, si Dios, si ya Dios nos trajo a nuestra casita, dice, muchísimas gracias que Dios mandó a esas personas, que son muy sencillas, a pesar de que vienen del otro lado, son muy sencillas y muy amables. ¡Lord, I find you in the seeking, Lord! You are a very special family to all of us, and to me, and I hope you have enjoyed many wonderful memories in this home. This has been one of the most moving two days of my life. Thank you for letting us share with such an amazing family. Welcome to your new home, welcome to your new life, and thank you for sharing with us. Welcome to your new life, and thanks for letting us be part of this. Now your family has a lot of love. Hey, here are the keys. You also have a Bible, and a plate, and we're dedicated to your house. A Bible, and a plate, and a plate, and a plate. Lord, I find you in the seeking, Lord, I find you in the doubt. And to know you is to love you. La verdad es que no, pues, es una ayuda muy grandísima, gracias a Dios, no que no, es una bendición muy grande de Dios, que no hay un solo. I want to say that I love you very much. Thanks very much. I want to thank you for the house. Gracias. Thank you. ¿Estás contenta? Sí, mucho. ¿Te gusta la casa? Sí. ¿Su casa? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya, ven, ven, ven. Muchas gracias. Pues, gracias por la casa que nos hicieron y muchísimas gracias. Oh, oh 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 oh